El presidente Donald Trump y primera dama de Estados Unidos ha sido sin duda alguna la gran protagonista de las primeras damas en la cumbre G-20 que se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina. ¿Melania Trump sabe cómo llamar la atención con su estilismo? Fotos, AP y AFP como no podía ser de otro modo, el estilismo de Melania Trump no ha dejado indiferente a nadie, y en esta ocasión ha sorprendido a todo el mundo con un vestido floral lleno de color. Junto a ella, Julia Navada, primera dama de Argentina, ha optado por un total look en blanco nuclear. Julia Navada recibió a Melania Trump en Villa Ocampo en San Isidro, Buenos Aires, Argentina. Fotos, AP y AFP Fotos, AP y AFP ambas mujeres han impuesto su estilo a través de un vestido midi barra largo demostrando que en la variedad está el gusto. Mientras que Melania Trump se ha decantado por un diseño con estampado floral firmado por Gucci y zapatos verdes de Manolo Blanick, Julia Navada ha optado por una versión impoluta en color blanco. Fotos, AP y AFP el vestido floral elegido por Melania Trump para la primera actividad en la agenda de las primeras damas en la cumbre del G-20. Se vende por 4.900 dólares, alrededor de 98.000 dólares pesos mexicanos, según The Daily Mail. Fotos, AP y AFP por su parte, la anfitriona Julia Navada lució guapísima con un etéreo vestido de jersey en crudo de Evangelina Bonparola que combinó con sandalias en el mismo color, y un bolso de botega Veneta a juego. La primera dama de Argentina no dejó nada al azar con uno de sus típicos mini vestidos blancos, este con mangas cortas, al parecer de Louis Vuitton. En esta nota, cumple del G-20 Melania.